Pelota, buenísima pelota, buenísima, buenísima, suelta, churro, buenísima, churro, buenísima, churro, churro, suelta, pelota, buenísima pelota, buenísima, pelota, buena, muy bien, churro, buenísima, 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 ¡Pelota! ¡Buena! ¡Qué bien, gordo! ¡Qué bien! ¿May? ¡Churro! ¡Buena! ¡Buena, churro! ¡Churro, churro, 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 churro! ¡Pelota! ¡Buenísima! ¡Grande, tío! ¡Grande, grande, grande! ¡Grande! ¡Churro! ¡Claro! ¡Qué agradable, tontado! ¡Churro! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pelota! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pelota! ¡Buenísima! ¡Sí, señor! ¡Churro! ¡Bien! ¡Churro! ¡Muy bien! ¡Churro! ¿Cierto? ¡Pelota! ¡Claro! ¡Muy bien, pelota! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Gracias.